...nosotros de esta manera. Buen día, buen día, buen día. Ahí estamos, buen día para todos, buen lunes. Buen día. Bienvenida, Inés, ¿cómo estás? Buen día, bien día, qué lindo verte. Bendiciones para ti, Lucía. Buen día, Montes. Bendito sean los ojos que te ven. Ay, gracias. ¿Cómo va? ¿Sos pastor ahora? ¿Sos pastor? Soy pastor, soy pastor. Vete de estar representando amor, ¿verdad? Soy pastor alemán, pero soy pastor alemán. Después de todo eso, después de todo eso es hola, amigos. Hola, amigos. Bueno, a ver si me sale esta canción con Martín, ¿eh? A ver, a ver. Juan, guarda con el nombre de los bienes Lleva árbol y flecha el querubín Y pasiones con mirada y nerviosa Merodeando al alba por ahí Al nombre azul De un vieje viene Casi que un blu Muy suave y terca Ojo, mira, empieza a ver abuso ¡Sí! El calor de amor es para dar Dominante, intrépido, incluso No se sabe cuándo No se sabe cuándo Él va a entrar ¡Vaya! Al nombre azul De un bien que viene Casi que un blu Muy suave y terca Muy suave y terca Y le dos volaron por el sendero Como un señor del tiempo Bien vestido y bien de nuevo Salúdenlo 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 Bravo Bien, bien, bien Hasta bien Montes Llegamos al final Temón Nombre de bienes Eduardo Mateo Temón, Mateo Maestro Gracias, maestro Disculpe por todo esto Pero es un honor para nosotros Señoras y señores Hoy debuta Uruguay En el Panamericano Así es Así es 22-30 A defender el título de campeón Así es Acá dice el diario Pero yo ni me acuerdo Que habíamos salido campeones Sí, claro Pero ni me acuerdo Sinceramente Así que somos campeones Mirá, vamos a defender el título Bien ahí Guarda que la delegación uruguaya No es solo fútbol Exacto Muchos deportistas Hay muchos deportistas Están por primera vez Representando en el surf A Luquita Madrid Bien, bien Y Julián Schweizer En Lombor Así que Y varios más Con varias disciplinas Y arranca Hoy arranca Bien acotado, Maxi Muchas disciplinas Yo ni enterado estaba Que éramos campeones Mirá lo que te digo Porque tenemos tantos títulos En Uruguay Sí, somos así Bueno, el pelado Cáceres Está manejando La posibilidad De ir A River Argentino Mirá, anda al cuadro que quieras Pero no manejen ninguna posibilidad No manejen ni posibilidad Cuando se dice Se maneja la posibilidad Esta mata Esta mata Esta mata, Maxi ¿Qué pasó? Martínez El candidato del Frente Amplio Mujica Y Astori Dijeron que en Venezuela Había dictadura Es increíble ¿Cómo se dieron? Mirá que son rápidos Para darse cuenta ¿Cómo en 10, 12 añitos Se dieron cuenta? ¿Qué pasó? ¿Fue el viernes El golpe de estado? Que se dieron Es la verdad Que habrá cambiado ¿No? ¿Eh? No, que habrá cambiado Estos últimos semanas Y además que nadie les avisó Porque nadie había dicho Antes eso Que en dictadura Que había No había nada Pues se dieron cuenta Al tope No había imagen No había información Y ya se dieron cuenta 6, 7 mil muertos Prendieron la tele No había injusticia Y ya se dieron cuenta Está bien vos Venezuela es una dictadura Cuba es una dictadura Amodio tiene razón Pero eso de que las cromes Quedan mal Las pindongas Reconocía todo Ambientalistas de Guaylebaichú Hacen otra movilización Para no a UPM2 A la planta Otra manifestación Para que no pongan a planta ¿Otra vez todo cortado? ¿Sí? Chame Pero además Se quejan Por nada Viejo Por un poco Porque está el agua verde Te vas a quejar Si después pagan fortuna Por ir al Caribe Ay el agua verde El agua verde Acá te la dan gratis Y no lo valorás Querido Acuérdate ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El presidente Vázquez En todas las oportunidades El mandatario Lo apoyó Creo que la última Fue con lo de Morábito Vos me estás entendiendo Mal bicho Cuando te digo que te apoyo Quiero decir que apoyo Que renuncia ¿Está bien? Rodantes Rodantes Pero se enteraron que estaba el Pato Y dice No nos vamos en Telemundo Tercera edición Si empezamos a confesar al Pato No está el Pato enfrente ¿Qué pasó? Está encostado Está más cerquita No, ¿qué pasó? Escuchame, pibes Esa cámara del Pato, pibes No te hagas el vivo Tranquilo, muchachos No se peleen Mirá, mirá Mirá el cartel ahí ¿Qué dice? Vení, tráelo Tráelo Cámara cuatro Pato, no sabés ni a qué cámara mostrarle La mostraba a vos, Pato 50 años laburando la tele Y le mostrás el cartel a... ¿Qué dice el cartel? Mostraba el cartel Si o no, a ninguna cámara Exclusiva Exclusiva Ay, no, no, no Pibes Correte de ahí, pibes Te lo digo así Te lo digo por la buena, querido Acá el Pato es una institución, viejo Además, esa cámara ya está marcada por él Tiene el surco ahí Enfermera confesó ¿Por qué intercambió 5.000 bebés? ¿Por qué? Entre 1983 y 1995 Cuando trabajó en el Hospital Universitario de Zambia Una enfermera En Zambia Sorprendida por la reciente confesión de una enfermera No sé qué Que admitió haber cambiado 5.000 bebés por diversión Qué horror Se los cambiaba ¿Vos sabés que a mí me pasó acá? Con el primero, con el mío, con el Jonathan ¿Se lo cambiaron, Montelago? No puedo creerlo Lo llevamos para casa con Marta Y de repente cuando le empezó a crecer el pelo Y todo, pelirrojo Bueno, pero capaz que tenía algún tatarabuelo Capaz que sí Pero yo le digo Marta, vos no me estarás engañando con el colorado Omar Gutiérrez Me dice No, este Vos Salí corriendo para el hospital Para el sanatorio Claro Le digo, mire esto Le digo, el bebé pelirrojo Se da cuenta Le digo, míreme a mí Nada que ver Dice, justamente Pudo haber habido una confusión Apá Porque ayer, justamente Vino alguien a reclamar Con un bebé gordito Cara de Gil Y que venía cantando Murga Le digo, tranquilo Me quedo con el pelirrojo Le digo Bravo esta, eh Igual vino tranquilo hoy, ¿no? Sí, hoy light Hoy es light Hoy está bastante light Lo que es lunes, claro